hola de nuevo a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno que os traigo que os traigo en este vídeo algo nuevo para la caracola y para la furgo tanto si tienes caravana autocaravana furgo o incluso para el coche os enseño lo que os traigo una super tele a 12 voltios de la marca en mix que además tengo que decir que es valenciana eso ya de antemano nos gustó muchísimo que esta empresa pues pues es de aquí de valencia y vende este tipo de televisores aparte también en la web que podéis ver ahora mismo tienen todo tipo de accesorios veréis las teles que tienen tienen placas solares tienen reguladores en fin un poquito de todo nosotros en concreto hemos elegido esta es la de 18,5 pulgadas y es smart tv nos va a venir de categoría porque en nosotros por ejemplo no tenemos antena aquí en la furgo entonces qué hacemos compartir internet de cualquier teléfono compartes internet y puedes descargarte todas las aplicaciones tanto netflix como amazon prime youtube para los niños incluso podéis conectar pues una playstation altavoces externos también y vamos a enseñar hola qué trae pues muy sencillo a ver esto es el cable para 12 voltios también la podéis conectar a 220 no hay ningún problema pero bueno os explico porque normalmente pues va a ser a 12 voltios generalmente creo yo el mandito a distancia este es el cable citó de 220 vale una de las cosas que también nos gustó mucho es que es muy 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 ligera eso es algo muy a favor en estos vehículos porque no podemos llevar tanto peso entonces es muy ligera este tamaño no es el de 18,5 para nosotros es ideal pero bueno ya eso depende de vuestras necesidades que os enseño por aquí nosotros ya le hemos puesto directamente la base donde va a ir anclada y ahora os lo vamos a enseñar mirar las conexiones que tienen por aquí tenemos conexiones de audio luego aquí tenemos el hdmi esta conexión de aquí que será para algo de internet vale tiene pinta de eso y esto de aquí pues son las conexiones de las antenas esta conexión de aquí es para los auriculares si queréis poner auriculares y luego por aquí tenemos dos puertos usb y otro de hdmi y aquí la botonera de las canales del volumen encendido apagado pero mirar con una manita super ligera y ahora vais a ver dónde hemos instalado el soporte y os voy a enseñar un poquito el menú y cómo compartimos internet vale para que veáis cómo funciona ya hemos puesto el soporte esto no hemos grabado porque vamos es muy sencillo vale un soporte cualquiera regulable a que podamos inclinarla a nuestro gusto este es el cable del 12 voltios que lo hemos instalado mirar por aquí muy recogido para que no se enganche y abajo que nosotros tenemos la toma de 12 voltios y de ahí conectada esto que tenemos aquí pues esteban ha instalado esto para poder cogerla porque sabéis que en marcha todo se mueve no vaya pegando bandazos por ningún sitio ahora veréis cómo queda bien pues ya la tenemos instalada en nuestra base queda super guay ahí la tenemos recogidita aquí al lado tenemos un botoncito de encendido un interruptor y vamos a ponerla en marcha ya tenemos el menú principal tenemos aquí predefinidas muchísimas aplicaciones simplemente lo que tenéis que hacer cuando la cojáis de nueva es ir poniendo en cada aplicación vuestra cuenta ahora mismo no tenemos internet que vamos a hacer compartir internet de nuestro teléfono a la tele nos vamos a internet por por ejemplo en el iphone aparece así punto de acceso personal permitir a otros conectarse le damos vale ya tenemos activado en el teléfono compartir internet y aquí como veis la señal está anulada vamos a darle internet a la televisión nos vamos a ajustes configuración de red y aquí nos saldrían las redes en nuestro caso le das aquí a la pestañita activas y ya te van saliendo las redes de wifi nos conectamos al iphone y ya tendríamos internet en la televisión nos vamos a las aplicaciones y aquí en tienda de aplicaciones podemos buscar cualquier aplicación que queramos tele 5 la primera lo que queráis google play store como podéis ver la imagen está súper bien es muy nítida el sonido también tiene bastante calidad pero si queréis algo más de calidad pues podéis instalar unos altavoces externos y aquí pues tenemos la carta o en directo le daríamos a directo y vemos que están haciendo hoy aquí en tele 5 más que coches reproducir y ya directamente se pone televisión siempre tenemos que esperar unos tres anuncios que sepáis que esto de la televisión siempre tiene que ver mucho la buena señal que tengáis en vuestros teléfonos si os vais a en medio del monte y no hay internet que sepáis que no vais a poder ver televisión pero bueno podéis ver podéis cogeros un pendrive con películas y pincharlo en la televisión y podéis verla ya sin ningún problema siempre estar preparados en ese aspecto de tener un pendrive con pelis vale para poder ver si os vais a un sitio donde no hay nada nada de cobertura ya hemos puesto nuestra cuenta en youtube en el fútbol encontramos momentos cómicos y vergonzosos que han dejado o que abierto más de un aficionado bien pues nosotros generalmente tenemos pocas aplicaciones instaladas eso ya va a gustos tenemos pues youtube prime el que tenga netflix y bueno pues alguna canal de televisión y poco más vale por tener esa opción pero podéis poner lo que queráis e incluso podéis compartir con esta aplicación hacer un script mi review que es duplicar la pantalla del teléfono y que se vea en la televisión eso es un punto también que me gustó muchísimo al igual que tenéis también google chrome y google play para descargar pues juegos o aplicaciones aquí abajo pues las aplicaciones vídeo por si tenéis el pendrive y queréis ver pelis un pendrive con música en fin yo creo que está súper súper completita bien pues nada más que deciros de esta televisión el precio pues el precio a día de hoy que estáis viendo este vídeo están 235 con 55 está en concreto de 18,5 pulgadas pero en mix os van a hacer un regalazo por comprar algún tipo de televisor de su web tanto está como la otra que tienen más grande os van a hacer un descuento de un 10 por 100 cuando vayáis a meteros en la página web y vayáis a pagar hay una pestañita que pone cupón descuento ahí tenéis que poner código girando van vale os lo dejo aquí código girando van y os harán ese 10% de descuento deciros también que la atención al cliente ha sido magnífica tienen un teléfono llamáis si tenéis algún problema y enseguida os atienden que son súper majos recordar que si os recomendamos algún aparatito televisión cualquier cosa que podáis ver aquí en el canal que nosotros hemos hecho vídeo es porque creemos que merece la pena y que va a ser útil para para nuestro sector y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar siempre ahí hasta la próxima y Gracias.